Hola, mi nombre es Rubiela Zanabria, soy egresada a Uniminuto del programa de Pedagogía Infantil, Licenciatura en Pedagogía Infantil. Hoy quiero compartir con todos ustedes los logos y experiencias que he obtenido. Cuando decidí ingresar a Uniminuto fue porque estuve buscando una alma mater que me permitiera ser madre, esposa y trabajadora y gracias a los horarios, al programa virtual y a toda la flexibilidad que nos brinda la universidad, para mí fue posible y lo disfruté mucho. Uniminuto ha aportado mucho a mi vida personal y profesional, especialmente gracias a la formación que recibí de mis maestros, no sólo en valores, no sólo en lo académico sino también en lo investigativo, lo cual me ha llevado a conocer muchísimo más. A través de mi paso por Uniminuto y de mi licenciatura he obtenido grandes logros y satisfacciones, no sólo a nivel personal sino también a nivel profesional. En este momento, gracias a ello, soy la rectora y dueña del Colegio San Francisco aquí en Buga, que además de albergar en este momento 89 niños en edades desde preescolar hasta quinto de primaria, también genera empleo para varias personas, entre ellos cuatro que somos egresados Uniminuto. Mi mensaje para los graduados en este momento es que sigan adelante, para los que están por graduarse, que lo disfruten, que lleven siempre todas las enseñanzas y para los que ya estamos graduados, que no dejemos de marcar esa huella Uniminuto y ante todo sigamos siendo felices. Me despido diciéndoles que soy orgullosamente graduado Uniminuto. Gracias por ver el video.